Nos vamos directamente a la región central de nuestro país y es que en el estado de La Guaira fue recibida una embarcación de la flota del Báltico de Rusia como parte de los lazos de hermandad entre Venezuela y el gobierno de la nación euroasiática. Pero para conocer más de esta actividad nosotros vamos a hacer un contacto a esta hora con Héctor Hernández. Buenas tardes Héctor, te escuchamos. Gracias Oriana por este contacto y a toda la audiencia que sintoniza ronda informativa. Es así, el buque Smolny ancló en aguas internacionales y fue recibida por autoridades del gobierno de la República Bolivariana luego de su paso por la isla de Cuba con una tripulación de 300 estudiantes y 100 profesores. Escuchemos. Es un día de especial regocijo para la República Bolivariana de Venezuela al recibir el buque Escuela Smolny. Es un buque Escuela que nos visita desde la República de Rusia. Esto significa no más que ese estrechamiento de la cooperación, de esa unión estratégica que tiene nuestra República Bolivariana de Venezuela con ese país germán. De verdad que es un orgullo recibir a estos cadetes. Ahorita hicimos una visita en este buque Escuela y bueno, somos uno solo. Les han venido en sus prácticas marineras a atracar en un puerto seguro, el puerto de la Guaira, puerto de Venezuela. No, Venezuela nunca ha amenazado a nadie. Venezuela se caracteriza, como lo establece el preámbulo de la Constitución, por ser un pueblo amante de la paz. Ya todas estas visitas han estado programadas con mucha anticipación. Por eso nosotros tenemos estrecha cooperación y amistad con los pueblos libres del mundo que respetan la autodeterminación, que respetan el derecho internacional, que creen en un mundo multipolar. Y esto forma parte de una agenda del Estado venezolano en profundizar la cooperación, la amistad, el respeto por el derecho internacional, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía de cada pueblo. Y esto se da en el máximo respeto de cooperación en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito militar, con todos los pueblos del mundo que respeten a Venezuela. La embarcación se va a parar el próximo viernes para continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas entre los países de Latinoamérica y el mundo. Es por lo pronto la información que nosotros manejamos desde el puerto de La Guaira y con esto devolvemos el contacto al estudio de Ronda Informativa. Adelante Oriana. Gracias Héctor por esta información. Nosotros continuamos con más.